Muere un hombre de 56 años al ser atropellado por una motocicleta mientras intentaba cruzar la carretera en el kilómetro 29.7 de la carretera hacia Masaya. Santo García Martínez de 56 años de edad fue trasladado por miembro de la Cruz Blanca al hospital Hilario Sánchez después de ser impactado por una motocicleta en el kilómetro 29.7 de la carretera Masaya-Granada. Minutos más tarde se rindió ante la muerte. No me lo quebró, no está respirando, sí, está respirando pero no quebró. Le quedó la columna. Dale John, andate John. Aparentemente la imprudencia de cruzar de pronto la vía en estado alcohólico le costó la vida al hombre originario del reparto San Francisco. La Policía Nacional detuvo en calidad investigado al conductor de la motocicleta. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Si te ha comprado, no estén합니다nn precluzado por su��� Pedro. No te ha comprado claramente la humanidad agradeciendo al patrimonio del reparto de Guar pencil공ista. Si te ha comprado claramente el resto de los 15 años, estás近pec situado por suele. Acción 10, Martín Orozco